COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOV, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOV. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En COOT Magazine, el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, recibimos a la cooperativa 8 de marzo limitada. En la sede de la cooperativa 8 de marzo limitada, el pasado 8 de marzo del 2024, Día Internacional de la Mujer, también se cumplió 181 años de la Fundación de la Policía Paraguaya. Además, era el día que dio nombre a la cooperativa 8 de marzo limitada. Se realizó un acto especial de la que nos habla el presidente de la cooperativa, abogado Carlos Núñez Abuelo. Hoy una fecha muy especial, presidente, 8 de marzo con un acto muy importante. Muchas gracias. En primer lugar, da gracias a Dios por ese hermoso día que nos da, un aniversario más de la Fundación de la Policía Paraguaya. 181 años, hoy estamos cumpliendo la Fundación en la época de don Carlos Antonio López. En el año 1843, 8 de marzo, y en honor a la Fundación de la Policía Paraguaya, esta cooperativa lleva el nombre de 8 de marzo. Por eso estamos hoy muy contentos, muy emocionados, y al mismo tiempo también festejar el Día Internacional de la Mujer. Por eso estamos hoy contentos con la presencia de autoridades muy importantes dentro del sector de la cooperativa gremial, muy importante agradecerle siempre a los amigos de la prensa por difundir esta noticia que la cooperativa 8 de marzo hace. También hoy es un día especial, cuatro años de la inauguración de nuestro centro médico, se llama CEMECOT, Centro Médico Cooperativa, gratuitamente para todos los asociados y familiares. Entonces, una vez más, agradecerle al querido camarada Santiago Velasco, comisario general, por esta hermosa organización que al público en general le gustó esta presentación, terminando ya con un auto de baile de Angalurú, muy bien visto, que recorrió el mundo, Europa, en todas partes, presenta también con nosotros acá en nuestro aniversario 8 de marzo. Una pregunta, presidente, que realmente más de 47.000 socios estarán contentos al escuchar de su voz que van a seguir construyendo más viviendas para los socios y dar también bienestar a la familia policial. Así mismo, de Santiago, nosotros cada día estamos creciendo, cada año, 15 años bajo nuestra administración, siempre superávit, 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 superávit. De 145.000 millones de activos, cuando nosotros hicimos cargo, con un pasivo muy superior, estaba mal la institución cooperativa, estaba a punto de quebrar, lastimosamente, y gracias a Dios entramos nosotros y hoy es la cooperativa más emblemática de cinco sucursales que teníamos. Hoy tenemos 30 sucursales de 60 funcionarios, tenemos 800 funcionarios que trabajan a nivel país, desde un activo de 145.000 millones, hoy tenemos un activo de 1.400.000 millones y un poco más, con un pasivo, pero muy inferior, así es que esta cooperativa cada día más va creciendo y eso honramos la confianza que nos dieron los asociados en la Magna Asamblea y este año, nuevamente, la Magna Asamblea aprobó un presupuesto que habíamos presentado para abrir también el laboratorio de análisis clínico en nuestro CEMECOT, centro médico, para que también ese análisis clínico se haga a todos los asociados gratuitamente, sin ningún costo. Por eso, contentos que estamos honteados, que Dios nos bendiga y sigamos siempre adelante. Salud, 8 de marzo, fuertes los aplausos, salud, bendiciones para todos. Una fecha muy importante, doctora, el Día Internacional de la Mujer. Asimismo es, comisario Velasco, muy importante realmente esta fecha por celebrar internacionalmente el Día de la Mujer. Aparte de eso, decía en el mensaje nuestro presidente, don Carlos Núñez, de que realmente la cooperativa 8 de marzo va a seguir cumpliendo su visión y de apoyar a tantas personas que llegan acá en la Casa Central y en las 30 sucursales. Por supuesto, así es, seguiremos apoyando. Yo, como siempre a mi marido, voy a seguir apoyando en la misión que Dios le había designado, la cual es poder ayudarle a mucha gente realmente que confían en su cooperativa, confían que realmente va a seguir saliendo adelante.